Para los profesionales cada año es importante que nos vacunemos porque somos una posibilidad de contagio. O sea, hacemos de vector de contagio y para prevenir esta situación. Y porque realmente ahora sería importante, debido a nuestro trabajo, no hacer bajas laborales. O sea, serían dos factores importantes para vacunarnos. ¡Gracias!